Escuchas, ustedes son muy importantes para mí. Y en este día vamos a hablar del secreto para recibir respuestas a nuestras oraciones. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 23, Jesús le dice a sus discípulos, Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, os lo dará. Y en el versículo 24 dice, Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Reflexionemos en las palabras de Jesús, diciéndole a los discípulos, Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Pero hasta ahora, ustedes no han pedido nada en mi nombre. Los discípulos todavía no sabían que tenían que pedir en el nombre de Jesucristo. Pero hoy sucede más o menos lo mismo con los religiosos. Ocurre así por su religiosidad. Y piden, y piden y no reciben porque no están pidiendo en el nombre de Jesucristo. Pero aún hay otros impedimentos que hoy, por el Espíritu de Dios, nos va a ser revelado. Dice, Pedir, dice Jesús, y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, dice, Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros. Orad unos por otros. Orad para qué? Para que seáis sanados. Porque la oración del justo puede mucho. En San Marcos, capítulo 11, Jesús nos instruye acerca de la fe, diciendo, vamos a leer ahí a partir del versículo 22. Dice así, Les aseguro, que si alguien le dice a este cerro, quítate de aquí, y arrójate al mar, y no tiene dudas, sino que cree, esto sucederá. Por eso les digo, que todo lo que ustedes pidan en oración creciendo, lo recibirán. Tal vez alguien diga, lloré, y no pasó nada. Bueno, hoy vamos a hablar del secreto revelado por Jesús en los versos siguientes, para recibir un milagro de Dios. Dice así, Verso 25, ¿De dónde procede la fe necesaria para recibir el milagro? Esa fe que Dios nos da. Procede del corazón. Pero es importante meditar en esto otro. ¿Dónde está guardado algo contra alguien, algún rencor? En el corazón está guardado. Y eso está impidiendo que el milagro suceda, por las cosas malas que están albergadas en el corazón del hombre. ¿Dios escucha tu oración? Claro que Dios te escucha. Pero la respuesta a tu oración está teniendo estorbos. Porque claramente Jesús nos enseña que tenemos que perdonar. ¿Perdonar a todos? Sí, sí, sí. Absolutamente a todos. ¿Meditan esto? Tú que me estás escuchando. No guardar rencor contra nadie, por más mal que te hayan hecho. No solo debemos perdonar. Jesús nos enseñó que debemos aún amar a nuestros enemigos. En el capítulo 5 de Mateo, Jesús dijo, Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigen. Ultrajan significa los maltratan y aún los insultan. Eso significa ultrajan y sigue diciendo Jesús, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Es decir, perdona como Dios perdona. El Dios que está en los cielos nos perdona. Cuando perdones todo y a todos, entonces la bendición de lo alto se manifestará y recibirás los milagros de Dios. Todos, absolutamente todos, tenemos que batallar con el perdón. Sí, sí, todos. Si quieres ser un hijo de Dios, por el que fluya la fe, tienes que mantener un corazón limpio. Más palabras de Jesús. Dice también, Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y si alguno los rechaza, oren por esa persona. No esperen el día de estar enfrentado a la muerte para pedir perdón. Hoy es el día, hoy es el día en que tú estás escuchando esta palabra. Despójate de todo lo malo, y ora aún por los enemigos para recibir respuestas a la oración. Espero que hoy todos hayan entendido que deben despojarse de toda maldad, que no estén enojados absolutamente con nadie, que mantengan un corazón limpio, completamente limpio, para recibir respuestas a sus oraciones. Si ustedes perdonan todo, entonces nada será imposible. Les invito a orar. Padre querido, yo te ruego que en este día tú puedas hacerle entender a cada uno de los que escucha este mensaje la importancia que tiene que perdonar a todos, a todos, aún a los que nos han hecho mucho daño, debemos aún orar por ellos para que la bendición de lo alto fluya a través de nuestras vidas. Yo te pido en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.